Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio o ejemplo y tenemos esta recta y queremos calcular todas sus ecuaciones, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar con punto pendiente. El punto pendiente es de la forma y igual a mx más b. Entonces yo aquí conozco la b, b es menos 4 porque es donde la recta cruza el eje y y la m no la conozco, entonces la voy a calcular. m es igual a, y bueno, para calcular m necesito dos puntos, entonces este punto que coordenadas tiene 0, menos 4 y este punto tiene coordenadas 3, 0, ¿sí? Entonces la pendiente es y1 menos y2 sobre x1 menos x2 y bueno, y1 sería, que este sea el punto 1, este sea el punto 2. Entonces y1 sería 0, menos y2, y2 sería menos 4. Y x1 sería 3, menos x2, 0. ¿Qué me queda esto? 0 menos menos 4, o sea, 4. 0, entre 3 menos 0, 3. Muy bien, entonces m es igual a 4 tercios. Muy bien, entonces la forma, la ecuación sería y igual a 4 tercios de x más b, pero b es negativo, ay, perdón, entonces me quedaría menos 4. Muy bien. ¿Qué pasa por dos puntos? Ahora, aquí tengo estos dos puntos y la ecuación de la recta que pasa por dos puntos es y menos y1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, que multiplica, ay, que pena, ay, que pena, ay, que pena, ay, x menos x1. Muy bien, entonces vamos a poner que este sea x1, y1, x2, y2. Entonces tendría y menos y1, entonces menos y1, igual a y2 menos y1, y2 es menos 4, menos y1, 0, entre x2 sería 0, menos x1, 3. Y esto va multiplicado por x, menos x1, 3. Y bueno, ya nomás hago las cuentas de la pendiente. Y bueno, este menos 0, no espero que lo escribo. Voy a tener la ecuación y igual a menos 4 entre menos 3, o sea, 4 tercios. 4 tercios que multiplica x menos 3. Listo. Su forma canónica, uy, esta me encanta porque aquí no tengo que hacer ningún ningún cálculo. Se la forma x entre a más y entre b igual a 1. ¡Qué felicidad! Entonces dijimos que a es la abscisa al origen, o sea, 3. Entonces tengo x entre 3 más y entre b. b es la coordenada al origen, menos 4. Menos 4. Y esto es igual a 1. ¡Ay, me encanta! ¡Qué felicidad! La general. La general que le parece, sí, la despejamos de la de punto pendiente. Entonces la general sabemos que es de la forma ax más by más c igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es tomar la ecuación en su forma punto pendiente y la voy a despejar para, bueno, más bien voy a igualar a 0. Entonces, esta y está positiva o va a pasar negativa. Voy a tener 4 tercios de x menos y menos 4 igual a 0. Y ahora sí, ya está en su forma general. a sería 4 tercios, y sería menos 1 y c menos 4. La forma paramétrica. Entonces aquí necesito un vector dirección. ¿Cómo calculo b? Entonces aquí, este, no lo tengo, pero voy a utilizar este vectorcito, ¿sí? El que va de mi punto 2 a mi punto 1, o bien el que va de regreso de punto 2 a punto 1. ¿Cómo calculo yo este vector? Pues lo que tengo que hacer es hacer la resta de estos dos vectores, ¿sí? No importa a cuál le restemos cuál. Entonces yo voy a restar p2 menos p1. Entonces va a ser, p2 es 0, menos 4, menos p1, 3, 0. Entonces esto es 0, menos 3, menos 3, menos 4, menos 0, menos 4. Y listo, ya tengo mi vector dirección. Dice que mi vector dirección es, menos 3, menos 4, o sea, menos 3 y menos 4. Notemos que sí, sí es paralelo a la recta, ¿sí? Y ahora necesito un punto por donde pase la recta, pues voy a utilizar el punto 1, ¿sí? Entonces la forma paramétrica de la recta sería... x, y igual a mi parámetro t, que multiplica mi vector dirección, mi vector dirección, dijimos que es 3, menos 3, menos 4, más un punto p en la recta. Y yo voy a utilizar el punto p1, o sea, 3, 0. Pero, este, si a ustedes no les gusta que esté negativo este vector, pues bueno, lo pueden escribir positivo también. Tendrían x, y igual a un escalar, y ustedes podrían ahora utilizar este vector, ¿sí? El que va para el otro lado, que sería 3, 4. Y aparte, si se sienten más crazy, si no quieren utilizar este punto, pues pueden utilizar el otro, claro que sí. Entonces le estarían sumando 0, 4, ¿sí? Y bueno, ya tienen aquí dos ecuaciones paramétricas para esta recta. Vamos a remarcar todas las que obtuvimos. Y espero hayan entendido. Si tienen dudas, por favor, háganmelo saber. Espero estén muy, muy bien. Y nos vemos.